Música Cinco artistas decidieron darle vida a la emblemática escalera ancha del municipio de Atlixco a través de la cultura de su municipio, del color y del uso de las brochas Este sitio es muy icónico de Atlixco, es un sitio que representa Atlixco Aquí es donde se hizo el primer güey Atlixcayo Desde el 18 de mayo dedican entre 5 y 6 horas a pintar un macromural en los escalones ubicados sobre la calle 11 Norte y Miguel Hidalgo Con sombreros y gorros es como libran las altas temperaturas y también las lluvias Saben que el cuidado de la técnica en los pequeños detalles marca la diferencia Y es así como usted finalmente podrá ver este macromural en donde el charro a pie Y la china atlixquiense danzan el tradicional baile de las calabacitas del emblemático güey Atlixcayo Este mural que estará terminado en breve ya causa revuelo entre sus pobladores y visitantes Aunque no esté terminado el trabajo, la gente lo ve tan bonito que piensa que ya está, como en este caso de la pareja de danzantes Creen que ya está terminado pero no todavía le faltan ciertos detallitos ¿Y qué le parece? Se ve bien bonito, da buena vista Nuestras tradiciones, nuestra cultura más que nada Esa es la... pues son los bailes típicos de aquí de Atlixco Y es el traje típico de Atlixco Entonces qué bueno que cuando venga la gente pueda ver cuáles son nuestras tradiciones Con imágenes de Nery Lucero, informó Paracet Puebla Noticias, Andrea Casco ¡Gracias!